América, no invoco tu nombre en paz, cuando sugiere un corazón, espada, cuando aguanto en el alma la motera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra, soy y estoy en la luz que me produce, vivo en la sombra que me interrita, duermo y despierto entonces en presencial adora, unce con unas uvas y termine, oculto el azúcar y el castigo, empapado en esperma de tu especie, amamantado en sangre y florece. El poema se llama México, México, dice, qué orgullo te tenemos, México hermano, México, águila verde, desde arriba del mapa, como laurel de hierro, dejas caer una hoja que recorre todo el desamparado corazón de Sudamérica, como un lingote rápido de orgullo y de tu sol central como de una granada, salen olas de luz para nuestras banderas. México, yo me acuerdo de ti cuando en Madrid volvían mis compañeros combatientes de vuelta de la sangre. Me traía no una flor trinchera, me traía no un pájaro recién asesinado, sino un puñado de cápsulas de bronce, detrás de la cual pude descifrar con orgullo la siguiente leyenda, México, 1936. Ellos, los combatientes, trajeron hasta mí tu flor de fuego, trajeron hasta mí tu plumaje de pólvora, para decirme, México nos ayuda, no estamos solos, hermano. Y entonces, no me sentí hijo de una patria traicionada, no me sentí habitante de un mundo que acorralaba España, me sentí hijo de América, y una gota de tu valiente sangre, México, salió a cantar al mundo. Eran terribles aquellos días, en Badajoz, Talavera, Toledo, era la retirada. El mundo había dado vuelta a la espalda, y el mundo cerraba las fronteras, es decir, la conciencia. Y desde Madrid veíamos avanzar a los traidores, y en los campos veíamos retroceder a los valientes, y en la línea veíamos morir la flor más roja de España. Porque las escopetas y el corazón ya no servían, hacían falta fusiles. Y entonces, llegaron blancos fusiles que habían atravesado el mar. Bendito seas, México, bendito sean tus blancos fusiles a través del mar. Es que a ti, México, aquel a quien tu pueblo tituló elegido, México, aquel a quien subiste y nombraste capitán de tu pueblo, Lázaro Cárdenas, presidente, no llegó a la cima para traicionarte, sino para estar con su pueblo en la desgracia y en la suerte. Nosotros, México, hemos elegido el mal. Y en esta hora, aterida, solemne, aleteada de duda, el pastor que elegimos, el que pudo ser padre de su pueblo, mira impasible el desventurado pecho de Chile herido por mercaderes miserables. Mi oscuro pueblo cantó una canción mexicana para darle la gloria. México, perdónanos haber usado tu canción para una derrota y enséñanos una nueva y segura canción de victoria. Pero ya lo sabemos, pero hoy lo sabemos. Es una canción de esperanza de todos los americanos. Es una canción de fuego que baja de tus volcanes, hasta nuestros desiertos archipiélagos, hasta nuestras infinitas islas. Y los presos del Perú dicen tu nombre, México, como dicen España, como dicen Unión Soviética, como dirán mañana Chile. Y los combatientes del Levante Español dicen México ellos también. Y los mineros de Sehuel dicen en esta hora México, porque México quiere decir esperanza y futuro. México quiere decir alegría. Yo aquí me despido. Vuelvo a mi casa en mis sueños. Vuelvo a la Patagonia en donde el viento golpea los establos y salpica hielo el océano. Soy nada más que un poeta. Os amo a todos. Ando errante por el mundo que amo. En mi patria encarcelan mineros y los soldados mandan a los jueces. Pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer. Cerca de la araucaria salvaje, del vendaval del viento sur, de las campanas recién compradas. Que nadie piense en mí. Pensemos en toda la tierra. Golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva la sangre empapar el pan. Los frijoles, la música. Quiero que venga conmigo el minero, la niña, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas. Que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo no vengo a resolver nada. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo. Here I say farewell, en mi small old cold country. I don't want blood again and for you to sing with me. Yo no vengo a la Patagonia, en donde el viento golpea los establos y salpica hielo en el océano. Soy nada más que un poeta. Os amo a todos. Ando errante por el mundo que amo. En mi patria encarcelan mineros y los soldados mandan a los jueces. Pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer. Cerca de la araucaria salvaje, del vendaval del viento sur, de las campanas recién compradas. Que nadie piense en mí. Pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música. Quiero que venga conmigo el minero. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Basically saying how sad is the night because I no longer love her, that's certain, but maybe I love her. Love is so short, forgetting is so long. That's a great line. That's a great line. que tú te asusten. Gracias.